¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! Bueno, vamos al curado, por favor, Norita Rodríguez. Adelante, va. Buenas noches a la pareja, Freddy Almirón, el coreógrafo. Bienvenidos a la pista. Ella modelo, el cantante, pero hoy parecían una bailarina y un bailarino. Le pusieron onda, le pusieron garra. Me gustó, Gloria, que te animaste a hablar. Vos nunca jamás emitiste opinión sobre nada, sobre nadie. Es la primera vez que te escucho. Me gusta eso, te estás animando, te atreves. Me parece fantástico. Bien la coreografía, Freddy, bien la realización. Mi nota es esta, me gustó. Nueve de Norita, muy bien. Vamos a la señora Gauto, por favor. Bienvenidos al show, ¿cómo están? Bueno, esta pareja, esto es un certamen de baile. Están los reglamentos hechos para el baile. Baile, 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 baile. Entonces me voy a fijar en el baile. ¿Qué baile es sucio? Pero muy buena la coreografía, pero susito. Con L, ¿verdad? Pero me acuerdo yo en aquel momento cuando tomé este lugar, voy a medir la previa, la proyección, la, 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 todo esto. Entonces, eh, la señorita Gloria Jara ya no es una modelo, ¿entienden? Porque, viste que cuando yo hablo, no entienden. Es como analfabeto funcional. Lees, escuchás y no entiendes. Concéntrate. Exponer un tema para debatir. Ese es el papel de un panelista. Ella es panelista, ya no es modelo. Así es que... You have to talk, darling. Tenés que hablar, arrancaste, dijiste... La, 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 la. Después, pum, pum, otra vez. Entraste una leona y después, ¿qué pasó? Una gatita. Mi vida, yo la quiero igual. Mi vida, una gatita. Lo que pasa es que preparamos una gloria fiel, ya otra vez, bien contada. Y no lo pudimos hacer porque se, bueno, se explayaron muchísimo en el tiempo y tenemos justo el tiempo. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer en una previa? Y bueno, previa, entra, mi vida. Es tu momento, aprovechalo. No te sientas de menos, por favor, claro. No, de menos, menos que nadie. Por eso, por eso, le quiero una gloria too much. No, una gloria, glorita. Bueno, vamos a votar, por favor, mira. Glorita, la del barrio. Bueno, intentó, intentó. Pero, gloria, te lo pido, por favor. De David, ya estamos cansados de que tome la aposta. Bueno, un 8 de Milba. Vamos, señor Melamed, por favor, rapidito, vamos, calificación secreta. Rapidito están las estaciones de servicio por allá. Acá tengo el reglamento de Baila conmigo Paraguay 2014 actualizado con una temperatura a las 11.09.25 grados. O sea que, evidentemente, nos regimos por un código. Aquí están los ítems, los distintos capítulos. Y voy a ir directamente a la sala de sentencia. Y acá dice, artículo 2, numeral 8. En los casos en que el jurado crea pertinente, ellos podrán anular el resultado de la sala de sentencia. Para ello, deberán votar y reunir una mayoría simple. Y de ser el caso, el jurado elegirá nuevamente una pareja más que iría al duelo telefónico. Este es el reglamento de la Biblia Baila conmigo Paraguay. Aquí está justamente el artículo que se refiere a la prerrogativa que nos da la Biblia de anular la sala de sentencia con una mayoría simple. Yo pedí el veto y me apoyaron los cuatro miembros del jurado y fue una decisión unánime. Eso quería aclarar. Reglamento 2014. Muchas gracias por el tiempo, señor Quique. Gloria... Sí. Gloria... Perfecto. Gloria Gaynor... Si no queremos hablar... Bueno, vamos a ver, ordenándolos tanto. Era relacionado al tema de Carmiña. ¿Cómo salió Libertad, River? No sé, no tengo... ¿Qué ver? No, porque me recuerdan a la oveja negra de estos equipos de Libertad. Si se habrá ido a perder otra vez como negro. Gloria Gaynor, Donna Summer o Ivonne Elliman. ¿Cuál de las tres? Gaynor. Sí, señorita. Igualita, te felicito. Excelente. Vos para ser Barry White estás... ¿Sabés qué? ¿Entendés? Sí, un flaquito, negrito, ¿sabés? Cualquier cosa menos Barry White. Pero evidentemente me encantó todo el show. Y especialmente los timbres de Gloria. Les felicito, chicos. Mis notas van a saber. ¡A mañana! Bueno, voto secreto. Gracias, Raúl. Adelante, César. Vamos, 17 hasta ahora. Dale. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Antes que nada, quisiera agradecer a Gilardini que me vistió hoy. ¿Verdad? Soy impecable gracias a Gilardini. A Vero y Nimia. Serena Paz, donde me voy a... Y a Beto Barbero, que me maquilló. Les felicito. Me gustó. Me pareció un poco sucia la coreografía. Lo que pasa es que creo que Freddy ya vio que podían, que podían, que podían. Le puso cosas muy difíciles. Se jugaron mucho, pero salió un poquito sucio porque se jugaron, ¿verdad? Pero igual les felicito. Estaba linda la coreografía, pero lastimosamente estaba sucia. Y de repente salían de tiempo también. Especialmente Dionis salió un poco más que Gloria. Pero igual mi nota es un... Bueno, un 8 de César. Vamos, hasta ahora tenemos 25 puntos. Adelante, Luis. Bueno, no hay participantes. A mí la coreografía que me pasó, no se logró lo que pretendieron demostrar. Sobre todo en la música disco, hay líneas que hay que seguir. Que yo no vi en David. Estaba ahí queriendo ver mucho con la pierna flexionada. No es así. Siempre una pierna tiene que estar estirada. La postura. Muchas pretensiones, como estaba diciendo. Los trabajos de hoy fue un nivel medio para abajo. No me gustó. Bailaste con la boca abierta todo el tiempo. ¿Quién, no? No, David. Entonces parecía... A mí me pareció más un payasito, así pintado, tratando. Pero... Trabajo. Un 4 de Calderini. ¿Cuánto quedamos? 29 más el secreto. Bueno, bajito, ¿eh? Ya, dos puntos más que la vez pasada. Entonces ya... No, pero están en lo mismo. Es como si vos estás calculando qué pareja tiene tanto. Y no, a esto le bajo y tanto. Y nos vas así con todo. En realidad nos estás dando con todo. No sé por qué. No, yo no puedo entender por qué decir... Como que estoy sumando lo que le estás diciendo. No, es que el trabajo, no te gustó. La coreografía. Bueno, decime eso. Mi pareja que le diste 5 puntos, le diste a la pareja anterior. Y no hubo ni siquiera una levantada. Nosotros decimos levantadas que no hace casi nadie. Y no sé, creo que vos no tomás en cuenta todo eso. O sea, yo no voy a... No, no tenía que estar sucio. No, no voy a cambiar la... Pero eso sí me parece... Eso es lo que tienen que aprender, sobre todo el paraguayo. Tenemos que aprender a saber aceptar cuando estamos haciendo mal. En mi nota ya aguanté. Perdón, ya te aguanté esto maldicho. Ya aguanté en los dos puntos, me callé. Pero ya, o sea... Ahí yo te digo... No, es solamente nuestra presencia hay que... Bueno, yo no voy a cambiar, por ejemplo, mi nota. O sea, para mí el trabajo estuvo feo. O sea, no es el término que voy a usar. Bailaron mal. Pero más me duele, ¿sabes qué? Que tu bailarín, tu supuesto bailarín, David, te dejó, por ejemplo. Claro, porque creemos que el trabajo... Sí, pero él tiene que estar contigo a cargo. A ver, checame el reglamento, Raúl, que si vaya David está en el reglamento. O sea, me parece tan estúpido lo que hace. O sea, me parece... Él tiene que estar apoyándote en este momento. Sí, no, realmente David tiene su carácter. Es así. Y bueno... Pero ¿dónde está David ahora? Y cuando es la primera persona que se retira a un set. Creo que ya yo vi... No, pero digo, hermano, en este momento, ahora, después de dar la nota, me parece que cuestiones lo que sea. O sea, yo te estoy dando, pero con objetividad lo que te estoy diciendo. No es porque estoy viendo lo que ellos están poniendo para... A mí ni me interesa lo que ellos ponen. No, lo de ellos no, los otros participantes. No, vos estás diciendo lo que están poniendo, te voy a poner tanto. Lo que están poniendo, lo que están teniendo los otros participantes. No, yo veo, la verdad, soy muy consciente para qué estoy acá. Vengo a ver el baile de usted y si me gustó, es de uno al diesto. Glorita, gracias, ¿eh? Para mí tuite genial. Gracias, Gloria Jara. David Dionísio se retiró, chequemos el reglamento, por favor, si está previsto la retirada de David Dionísio.